9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 09.51 para hoy 28 de mayo del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 0, 2, 7, 3, 0, 2, 73. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto. El número ganador es el 0, 2, 7, 3. Efectivamente. El número ganador para Culona Noche es 0, 2, 73. No olvides jugar tu raspa y listo en los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.